Ay, pero tú me dicen tío, siempre te llevo presente, siempre te llevo presente, aunque tú no estés conmigo. Ay, porque te fuiste tuyo, te fuiste tuyo, que te cambiaste, me canto, no te amo, que cambiaste tu visita y voy a hablar, la crema. Cómo te cuento el aire. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Él es rico, está cereja Ahora que soy el alma Él es rico, está cereja Ahora que soy el alma Así que te quise, tú, 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 tú Pero yo te amo A ti que te quita, a ti que te quita Pero yo te amo A yo vuelvo, a yo vuelvo A yo vuelvo, a yo vuelvo A yo vuelvo, ayer Ayer lo recono para mí Me reconoce mi sentido Ayer lo reconoce mi Me reconoce mi sentido Porque a donde se te quita 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!